La escasez del agua es un serio problema que poco a poco podría acabar con la humanidad y ante la cual se buscan una infinidad de soluciones. Un equipo de científicos de la Universidad de California, en Berkeley, probó en el desierto de Arizona un sistema capaz de recolectar agua potable del aire sin la utilización de otra energía más que la solar. Esta especie de caja mágica absorbe agua a lo largo de la noche y a través del calentamiento solar durante todo el día, la libera, la condensa y recolecta utilizando una nueva especie de material, estructuras, metal orgánicas, metal organic framework o MOF, por sus siglas en inglés, básicamente, esta, cosechadora de agua, consiste en una caja dentro de otra que con un material extremadamente poroso permite obtener agua del aire del desierto. El material poroso se denomina MOF y absorbe la humedad del aire durante la noche en el desierto y la libera para que se condense en gotas de agua durante el día. Este sistema hace posible la extracción de agua potable todos los días y noches a un costo considerable con un índice de humedad bajo, ideal para los habitantes de zonas áridas que sufren el problema de falta de agua a nivel mundial. Fue el científico y profesor de Berkeley, Omar Yagi quien inventó esta tecnología, que según él funciona a temperatura ambiente con la luz del sol y es capaz de recoger agua en el desierto. Esto sin depender de ninguna fuente adicional de energía, esta superficie absorbe fácilmente tanto gases como líquidos y, lo que es igual de importante, los libera rápidamente cuando se calientan, menciona Yagi. El MOF absorbe humedad del aire durante la noche en el desierto y la libera para que se condense en gotas de agua. Foto vía revista, India, África del Norte y Medio Oriente son los primeros lugares en donde esta tecnología podría ser aplicada, principalmente por sus bajos niveles de humedad y la abundancia de luz solar de estas zonas que otras soluciones se te ocurren ante la escasez del agua. Podría interesarte, listo para ver Marte, este julio estará en su punto más cercano a la Tierra si cenaba el hombre de los hielos élice ver que amenaza una aldea y podría causar un tsunami y Oriette Valentini correctora de estilo.